100.000 los Robux, completamente gratis, muchas gracias Lightopia, además de nuevo Game Pass The Racing. ¡Interesante! Pero te invito a que visites todaroblox.com, en donde podrás encontrar cómo ganar dinero en Adopt Me y no solo eso, cómo obtener Robux de la forma sencilla y segura para comprar lo que quieras dentro de Roblox. Además de obtener formas de ganar Robux gratis, también tienes comandos, códigos o promocodes de Roblox y eventos. Empieza a ganar desde ahora con solo un clic, así que visita todaroblox.com para obtener información acerca de todo Roblox y más. ¡Visítala ahora! ¡Estoy feliz de verte de nuevo! ¡Holi, yo soy Ani! Y vengan a hacer una novedad para mi canal, estamos en el grandioso Lightopia con chismecito fresco. Empieza por dejarte bonito y poderoso like, suscríbete a mi canal, no cuesta absolutamente nada. ¡Es gratis! Ahora si estás suscrito, suscrita, muchísimas gracias, besito. ¡Mua! Tengo información súper importante acerca de Lightopia haciendo un sorteo de 100.000 Robux. Así es como lo están escuchando. Y es que el día de ayer el juego llegó a la cifra de un billón de visitas. Eso es bastante para hacer un juego muy nuevo dentro de Roblox. Y yo creo que todo esto es gracias al gran esfuerzo y la dedicación que los desarrolladores y todo el equipo de Lightopia han hecho para poder lograrlo. Así que vamos a ver ahora mismo el video y qué es lo que hay que hacer para entrar a este increíble sorteo de más de 100.000 Robux y que ustedes puedan participar. Así que vamos ahora mismo a la página oficial de Lightopia y también al video que han publicado el día de ayer con respecto a este increíble y masivo regalo que están haciendo por la cantidad de un billón de seguidores. Más bien de visitas seguidores. Y es que es en este increíble video que subieron en donde está Kid Chameleon dándonos las gracias por participar en este increíble juego. Y más adelante nos dice cómo podemos participar para poder ganar más de 100.000 Robux en este increíble sorteo que están haciendo ahora mismo. Así que el video lo voy a dejar en la descripción. También pasa a dejar un bonito like y suscribirse a Lightopia para más información. Lo que hay que hacer es muy fácil y sencillo. Debes visitar la página Lightopia.com. La voy a dejar también en la descripción. Y en la página nos aparece un billón de visitas. Sorteo por el billón de visitas. Aprender más que es el botón morado este. Puedes también elegir la opción de traducir en tu navegador para poder obtener más información. En este caso lo voy a hacer por ti. Y dice regalo de un billón de visitas. No hay manera de que podamos lograr esto sin ustedes. Así que hemos decidido devolver a la comunidad más de 100.000 Robux en tarjeta de regalo de Roblox. Cada jugador puede participar en el sorteo digital de la tarjeta de regalo de Roblox. Desde ahora hasta el 24 de noviembre. Puedes participar en el sorteo realizando cualquiera de las acciones a continuación. O todas de ellas para tener más posibilidades de ganar. Los ganadores serán anunciados el día de acción de gracias que es el 25 de noviembre de 2021. La opción número 1 es seguirlos en Twitter. Y aquí también lo voy a dejar en la descripción. La opción 2 es retuitear nuestro tweet de celebración. Que en este caso también lo voy a dejar en la descripción. Y la opción 3 es suscribirse a la opción. Y la opción 3 es estar suscritos al canal de Lifetopia. Recuerden que son opcionales. Puedes elegir la 1, la 2 o la 3. Pero para tener más oportunidades puedes hacer las 3. Los enlaces están en la descripción. Esta es la bolsa de premios. Tarjeta de regalos de Roblox. 100 dólares o son 10.000 Robux y bono de artículo virtual. Aquí dice también que hay una piscina 2D en Twitter y de YouTube para un total de 40.000. O sea, son 2 en Twitter y 2 en YouTube para un total de 40.000 Robux. Y aquí dice 50 dólares, 4.500 y bono de artículo virtual. 7 en Twitter y 7 en YouTube para un total de 63.000 Robux. Un total de 100.000 Robux en premios que serían más o menos eso. Pero básicamente es lo que están dando, ¿no? Sí, es que había entendido mal, pero sí. Son 100.000 Robux en regalo a los que están dando Lifetopia. Así que pasen a participar. Es muy fácil y sencillo. Y felicidades a Lifetopia por llegar a esa gran cantidad de visitas en tan poco tiempo. Un billón de visitas. ¡Increíble! Así que participen para poder ganar más de 100.000 Robux. Porque Lifetopia ha llegado a más de un billón de visitas. Es muy fácil. Y si tienen alguna duda pueden preguntarme en redes sociales o también en este video. ¿Qué te parece si vamos hasta la pista? Pero además también tenemos un nuevo Game Pass. ¿De qué se tratará esto? De la actualización nueva de Racing tenemos una nueva pista. Y también nuevo modo Racing, nuevos vehículos, casas actualizadas. También tenemos poses nuevas y también un montón de cosas geniales. Vamos a entonces buscar el dichoso Game Pass, ¿no? Que tiene un costo de... Oye, ¿dónde habéis los Game Pass? Aquí en la tienda. Aquí en los Game Passes aparece entonces este nuevo que te incluye velocidad para los vehículos. También un montón de cosas geniales. Y una casa Racing también por un costo de... 699 Robux. Obtén completamente gratis el nuevo pase de Racing en mi canal. Comentando tus áreas de Roblox. Suscríbete a mi canal. Uniéndote a mi grupo de Roblox. Les deseo toda la suerte del mundo porque voy a estar regalando muchas pases de Racing. Para que puedas tener estos increíbles vehículos. Y también esta casa temática de carreras. Y está a un 50% de descuento. Yo es que leí 20 aquí. Yo dije, bueno, pues lo voy a comprar para ver qué es lo que trae o qué tiene o qué sé yo. Listo, ya tienes mi dinero. Ahora muéstrame, muéstrame qué es lo que trae. Oye, vamos a poner la casa, ¿no? Sí, yo también lo voy a comprar. Como siempre en la 01. Y esta es la increíble nueva casa Racing. Está bien loca, ¿no? Un mejor vistazo a la nueva casa Racing que puedas obtener en mi canal. Comentando tus áreas de Roblox. Suscribiéndote a mi canal. Y también uniéndote a mi grupo para poder ganarla. Mucha, mucha suerte porque está increíble. Oye, ¿qué es eso? Déjalo, déjalo, es mío. Además, creo que este Game Pass incluye más cosas geniales. Pero creo que la casa está bastante bonita. Oye, qué moderna esta casa. Está bonita y muy moderna. Pero, ¿dónde están las escaleras? Oye, no tiene escaleras. Hay un teleport. ¿Tiene teleport? Mira qué modernidad. No tienes escaleras, tienes teleport. ¡Wow! Me encanta. Bien, vamos a subir. Y aquí tenemos la habitación principal que también tiene teleport. Escaleras, elevadores. ¡No! Los millonarios usan teleport como este. ¿Y este a dónde lleva? Oye, esta habitación tiene cosas aquí raras. ¿Y este botón para qué es? ¿Para qué es este botón? No sé para qué es el botón. Estoy encerrada, ¿eh? Ah, pero no puedes abrir. Ya estás tomando el sol como buen multimillonario. Me gusta, me gusta mucho. ¿Qué más tiene este Game Pass? ¿Había visto que el Game Pass tiene además de esta casa increíble? Vamos a ver que no me entero. Incremento en la velocidad de los vehículos de cuatro ruedas. También tienes acceso a el sistema óxido nitroso. Sí, un boost. Sí, como boost. Un nitro. Sí. También vehículos especiales y trajes. A ver, yo quiero ver los trajes. ¿Cuáles son los trajes? ¿Serán estos? ¿Serán estos? ¿Serán estos? ¿Dónde encuentro los trajes? Supongo que son estos, ¿no? Ah, pero sí, ya sé cuáles son. Son del Game Pass, son estos que dicen nuevo. Hola. ¿Y nuevo el vehículo antes de que lo uses? Es que también tenemos este otro. ¿Cuál otro? Este. ¡Oh, ese azul! Me gusta más todavía. Bueno, dame el de carrera, me lo quedo yo. Oye, qué bonito. Va súper rápido. ¿Por qué no puedo conducir este? ¿Qué pasa? Porque estás lento. Eres una tortuga. ¡Lo has bloqueado! ¿No? Está bloqueado, dice que está bloqueado. Mentira. Este solo es para una persona, ¿eh? Ay, bueno, ya vuelvo. Aquí. Me gusta mucho. Oye, ¿qué tal delquito? No sé. Te reto una carrera, pero en tu canal. Vale. Ok, vamos. Chicos, la segunda parte de este video será una carrera. Uy. Y la estará publicando Titan en su canal, que voy a dejar en la descripción. Así que ya saben qué hacer, suscribirse no cuesta absolutamente nada. Yo soy Yanny. Y yo soy Titan y me caigo. Los veo en un nuevo video directo. Hasta la próxima. Y mi me. Chau. 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 Gracias.